Estos gatos no son míos, el único que es mío es allá, él es Chacorta, y estas son sus gatos, Suaren, hasta él tiene Suaren, hasta él tiene su ganado, si es una Chacorta, dicen las gatas, mira, los gatitos, en verdad no son míos, pero paran acá en mi casa, y les gustan las cámaras, este de acá, por ejemplo, estaba preñada, parece que ya ha parido, ha parido la palabra, ya parió, y este tiene una panzaza, tiene una panza grande, y este negro se achora, porque se seca Benjamín, Benjamín, ¿y estos gatos? ¿por qué permites que entren tanto a la casa? Bueno, vos eres, ¿no? Chacorta, ¿es tú? Solamente alcanza para ti, ¿eh? Este ya parió, está acá, están preñadas, creo, todas son hembras, el demás es macho, él es mi gato, el demás, miradita sus tetas, ¿dónde están tus crías, ah? Gatusia, ¿dónde están tus crías? Chacorta, ¿qué tienes que decir al respecto? Que se suscriban para el canal, ¿no? Venga, otro gato más, ¿por qué dicen que los gatos negros no se te pueden cruzar? Porque es de mala clara, mira, cómo se besan estos desgraciados, y no son mías, y se amargan todavía, ¿alguien me puede explicar por qué tantos gatos llegan a mi casa? No son míos, estos gatos negros dan miedo, se amargan cuando les quiero grabar, el único gato es el, este sí es de nosotros, el gran Chacorta, esa gata tampoco no es mía, y ya tenía sus crías, parece que ya parió, está sin panza, y ¿por qué vienen tantos gatos a mi casa? Es porque alguien aquí le da comida, es ella, esa mujer le da comida, pues aparecen los gatos, este gatito como nosotros preparamos comida para nuestros perros, cabecita de pollo, menudencias, o cuando traigo pescado, estamos lavando y ellos aparecen, y se han acostumbrado, ya vienen a determinada hora, y se les invita, y le dejan sin comida a él que sí es mi gato, Morgana, Morgana, ¿por qué tantos gatos? ¿por qué tienes tantos invitados? Mi perro normalmente correteaba a esos gatos, él también los correteaba, pero mi señora les ha dicho que no, que son sus amigos, y ya no los corretean, ¿qué tal Morgana? Morgana, ¿por qué permites que haya tantos gatos, ah? La gorra, ahí le hemos esterilizado ya, ya no pueden ir a cría, este de acá, él sí, es un bandido, beso a mamá, beso, ahí está, Morgana, ¿y esos gatos qué hacemos? Morgana, ¿qué hacemos con los gatos? No le dicen nada, ya, vas a dejar que estén acá, pobrecito, los gatos vienen porque aquí le damos un poco de comida, compartimos con ellos, aunque no son nuestros gatos, Benja, le gusta compartiendo, Benja, tú sí compartes tu comida con los gatos, Benja, ¿sí? ¿sí Benja? Dame la mano, un sí, dame la mano, dame la mano, dame la mano, esto, pata, 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 pata,